hola hola buenas mira os voy a enseñar a mustang para ver para que veáis cómo está ya bueno y camaro o sea está precioso están comiendo mejillones y ahora ya los voy a meter en su casita que han comido comen bien aunque veáis hay restos comen o sea mirar a mustang mirad ya cómo está o sea flipa muy movido y bueno poquito a poco muy chico muy chica le gusta estar mucho con camaro se sube mucho aquí se sube mucho a él y nada y la verdad es que se lleva muy bien la quería enseñar para que vierais cómo va y luego por otra parte que les quiero cambiar de ubicación bueno bajar el acuario en el suelo poner abajo una manta bueno para que no esté el frío y no lo tengo aquí pues sería bajar el acuario aquí abajo quitarla veis ya se mete quitar la mesa y poner una rejilla y una rampa para que puedan andar todo este espacio quitar todo esto vale y poner ahí una rejilla para que puedan andar y eso porque si no los tengo que que sacar y en un sitio específico por el perro por si les hace les hace algo sabes que antes de jugar me la pues prefiero hacer eso entonces pues miraré si hay rejillas y eso y lo montaré a ver poco a poco cuando pueda y nada quería mostrar a mustang mirar cómo está en mi carita me gusta y con cámara la verdad que súper bien genial así que y aquí está el acuario y por ahí está cámara y ahí está y súper bien se pone encima de él todo todo se llevan súper bien qué bichito qué cosita mirar qué le gusta subirse ahí y nada ya ya les pongo la tapita y eso es lo que os quería decir mi idea es esa sabéis le pongo la tapa así que tenga un hueco vale que no esté toda cerrada y que tenga un poco de de oxígeno y nada era eso quería quiero hacer eso es invento bajar esto ponerlo ahí abajo quitar este mueble y esto y todo este espacio vale poner una rejilla bien que no se puedan salir ni nada ponerles una rampita para que puedan bajar y subir y así andan también y nada era eso os quería comentar mi idea y enseñaros a mustang están ya por ahí ahí están veis hay juntitos mustang y camaro ahí está les mola subirse ahí a la rampita esa que les he puesto y nada pues nada chicos chicas venga hasta luego